Buenos días tengan todos y todas, previo a dar inicio y a reanudar nuestra sesión extraordinaria número seis, referente al desarrollo de las entrevistas en el marco del proceso de selección de aspirantes a la Junta Suprema de Justicia. Este pleno en su mayoría ha considerado brindar un saludo conmemorativo en el Día Internacional de la Mujer y Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. Presentes los concejales, el concejal Carlos Wilfredo García Maya, licenciado magistrado, la licenciada Doris Deysi Castillo de Escobar, la licenciada María Petrona Chávez Soto y la licenciada Gloria Elizabeth Álvarez Álvarez. Junto al señor secretario ejecutivo, el licenciado José L. Nilsson Núila, el señor jefe de la unidad técnica de selección, licenciado Nelson López Carranza, señoras y señores observadores, miembros de la sociedad civil, la comunidad jurídica, medios de comunicación social y ciudadanía en general que nos acompaña y sintoniza por Facebook Live. Este 8 de marzo es una fecha especial a nivel mundial debido a que se conmemora precisamente este Día Internacional de la Mujer y en nuestro país es el Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. Su conmemoración trae consigo el mal recuerdo de su origen en las históricas luchas de mujeres que se remontan desde los finales del siglo XIX y en las que muchas incluso sacrificaron sus vidas por el reconocimiento y respeto de sus derechos y de los cuales ahora en esta época se han visto doblemente fortalecidos. Hoy resuena con fuerza el impostergable llamado a la acción y unidad para la construcción de sociedades prósperas donde la discriminación arraigada y sistémica sean de una vez frenadas y en su lugar se le dé paso al trabajo verdaderamente comprometido con la igualdad de derechos para las mujeres y hombres. Nosotras, mujeres y el concejal compañero Carlos Wilfredo García Maya, además de los otros dos compañeros que integramos por primera vez en la historia de El Salvador y en su mayoría este pleno hemos sido conscientes de la valiosa oportunidad que tenemos en nuestros cargos de accionar en esa ruta. Sabedoras nosotras cuatro y acompañadas por los hombres de este pleno que la justicia es vitalmente importante y determinante en el reconocimiento y el pleno respeto de la dignidad humana y de la dignidad de nuestras mujeres. Basados entonces en ese mandato constitucional conferido al consejo nacional de la judicatura hemos promovido el enfoque de género en todas las decisiones que tomamos y seguimos trabajando para quienes tienen el privilegio de desempeñar el rol de juzgadores y juzgadoras lo hagan siempre con la ley y conscientes de su valioso aporte en una pronta y cumplida justicia para todas y todos por igual. Vayan entonces mi reconocimiento a las mujeres a las que elaboramos en esta institución y a todas en general pues cada una aportamos para hacer de nuestra sociedad un mundo cada vez mejor y no desmayemos en ese camino. Muchas gracias y voy a pasar y ceder la palabra a la licenciada Doris Daisy Castillo de Escobar quien también dará un pequeño saludo en ocasión a este día. Tengan todos muy buenos días a todos y todos tenemos que continuar en el camino de la igualdad en el que millones de mujeres en todo el mundo han luchado por ello. Son varias las décadas en los últimos tiempos donde voces y acciones unidas han presionado por los cambios en la sociedad. En Beijing cuando se celebró la cuarta conferencia de la mujer se logró que los países signatarios se comprometieran a cumplir 12 rubros para alcanzar la igualdad de género. Han habido avances pero hay pendientes todavía. A pesar de avances en el ámbito educativo siguen en deuda para una mejor inserción en el mercado de trabajo y en las mejoras salariales. En cuanto a las tasas de desempleo, las correspondientes a las mujeres siguen superando a la de los hombres. Además, las mujeres son las principales responsables del cuidado de los niños, enfermos y adultos mayores y en general de todas las actividades vinculadas a la reproducción social. Las mujeres tienen limitaciones, primero, dentro del núcleo familiar para accesar al mercado laboral y generar ingresos. Y esto tiene sus efectos en la autonomía económica de las mujeres, las desigualdades en las tomas de decisiones y el acceso al poder. Lo anterior limita a las mujeres en el ejercicio de sus derechos e incide directamente en la desprotección y la inseguridad social. Como indica ONU Mujeres, ha llegado un momento de que las mujeres seamos protagonistas, líderes y agentes de cambio. Sigamos en conmeración todos los días como un día de la mujer. Gracias. La licenciada María Petrona Chávez Soto tiene la palabra ahora para ese mensaje. Tengan todas y todos muy buenos días. En este día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer e igual el Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres en nuestro país, quiero decirles que felicitar también al conglomerado de mujeres que integran el Consejo Nacional de la Judicatura, ya que tenemos un buen número de mujeres en esta institución también manifestar que hay, se han hecho cinco prioridades que son básicas en cuanto a la igualdad de las mujeres, ya sea a nivel internacional como nacional. Dentro de estos aspectos está aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres, poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, involucrar a las mujeres en todos los aspectos, en los procesos de paz y seguridad en la acción humanitaria, promover el apoderamiento económico de las mujeres, hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo. Por eso, como institución, siempre estamos a la vanguardia de los derechos de las mujeres como institución y a la expectativa de lo que sucede tanto a nivel internacional como nacional. Les deseo en este día, feliz día de las mujeres, esperando que este día especial cese la violencia que cada día viven mujeres y niñas. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos. El fin de la Escuela de Capacitación Judicial es capacitar y sensibilizar a magistrados y magistradas, jueces y juezas, para que resuelvan con la debida diligencia en el marco de la igualdad de género, así como también dar capacitación a todos y todas las profesionales y los profesionales del sector de justicia. Hemos continuado, a pesar de esta pandemia, con ese esfuerzo de capacitación, con la utilización de las tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs. Por ello, durante el primer trimestre de este año, programamos y desarrollamos capacitaciones por medio de la modalidad virtual en la plataforma de Microsoft Teams en diferentes temas, como la motivación y la motivación con perspectiva de género, contribuyendo, pues, de esa manera, con el proceso de alcanzar la igualdad sustantiva en nuestro país. En este día y todos los días, se debe de conmemorar el Día Internacional de todas nosotras las mujeres, tanto aquí en nuestro país como a nivel internacional. Gracias, licenciado. En este momento, el licenciado Carlos Wilfredo García Maya brindará también un pequeño saludo conmemorativo a este día. Bueno, inicio mis palabras dando un saludo a la líder de este pleno, señora Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora María Antonieta Rosa de Parada. Asimismo, pues, a las señoras consejeras que integran este pleno, la licenciada Jorge Deysi, la licenciada María Petrona Chávez y la licenciada Elizabeth Álvarez, así, pues, con los compañeros que están acompañándonos en este pleno. Así, quiero también darle un saludo a todo el personal mujer de esta institución, de El Salvador y del mundo entero, que este día se celebra, no se celebra, perdón, se conmemora, se recuerda, el Día Internacional de la Mujer, o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por decreto de las Naciones Unidas, así se estableció. Considero de que nosotros, los hombres, debemos de ser partícipes también de una sensibilidad de género para alcanzar lo que es, hasta el momento, la desigualdad de la mujer. Esto no se ha alcanzado y esta es la lucha constante. Y esto es lo que ahorita las mujeres, este día, están luchando por avanzar y quitar, erradicar lo que es la desigualdad de la mujer. Y nosotros tenemos que poner nuestra parte. El pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, desde que inició en septiembre del 2016, puso en plan su trabajo de sensibilización de género. Asimismo, las capacitaciones por medio de la escuela. Así es que un saludo a las mujeres, que en realidad, hoy algunas han tenido la oportunidad de ser líderes por aquellas que murieron, sufrieron y lucharon para que el futuro de la mujer sea diferente. Un saludo para todo el mundo de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, con esto estaríamos, salvo que los compañeros que recién se han podido incorporar, quizás están un poco, como decimos, desorientados, pero hemos dado este espacio precisamente para aprovechar y dar esos saludos conmemorativos. Así de que sin más, voy a pedir un aplauso para todas las mujeres del país, del mundo y nuestras empleadas, y por supuesto, para estas mujeres del pleno. Ahora sí, licenciado Núbila. Muy buenos días a todos y todas. En esta efeméride especial, vamos a reanudar la celebración de la sesión extraordinaria número 6 de 2021, con el quórum válido y suficiente para sesionar y reanudar la celebración de la sesión extraordinaria mencionada. Continuamos con la etapa de entrevista a los profesionales aspirantes a candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. En esta fecha, según la programación previamente autorizada por el Honorable Pleno, corresponde la recepción de las entrevistas a los siguientes profesionales. Licenciada María Digna Jaime Pérez. Licenciado Roberto Elmundo Alejandro Jiménez. Jiménez Molina, perdón. Licenciado Guillermo Lara Domínguez. Licenciado José Miguel Lemus Escalante. Licenciado Samuel Alivén Lizama. Licenciado Héctor Leonel López Bermúdez. Licenciada Lidia del Carmen López Campos. Y licenciado Oscar Humberto Luna. Llamen por favor a la licenciada María Digna Jaime Pérez de Ticas. Gracias. Buenos días, adelante. Gracias. Reciba un cordial saludo. Bienvenida de parte de este Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Licenciada María Digna Jaime Pérez de Ticas. Y Máxime ahora, ¿verdad? Que nos encontramos conmemorando nuestro Día Internacional de la Mujer. Pues es la primera mujer que recibimos para esta jornada. Como usted sabe, nos encontramos precisamente en esta segunda fase del proceso de selección de magistrados, candidatos a magistrados y magistradas para la Honorable Corte Suprema de Justicia en el periodo 2021-2030. Usted es una abogada licenciada con diversos cursos, con una trayectoria profesional por más de 15 años y una trayectoria que podemos evaluar de acuerdo a nuestra tabla de ponderaciones con excelente, tiene reconocimientos, además de estar respecto de su moralidad notoria con toda la documentación necesaria y requerida para avanzar a esta fase que es la entrevista. De tal manera que usted en su análisis curricular obtuvo el 3.6% del 5% de esta fase. Vamos a pasar en este momento a ponderar, a evaluar lo que es la entrevista y para ello el licenciado López Carranza pondrá a disposición cinco sobres cerrados que contienen un cuestionario y usted muestra la clave para que todos podamos tener en su momento esa clave y comenzar a hacer la entrevista. Antes quisiera que nos hablara un poco, muy corto, quién es María Digna, Jaimes Pérez de Ticas. Bueno, tengan todos muy buenos días, honorables miembros de la comunidad de El Salvador, comunidad civil. honorables miembros del pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, honorables todos. Este día es un día muy especial, muy especial para todas las mujeres del mundo. Y María Digna es una de esas mujeres del mundo que ha luchado por estar este día frente al honorable pleno del Consejo de la Judicatura. Un consejo que nace producto de los Acuertos de Paz, algo tan relevante para nuestra sociedad, algo tan importante para nuestro país, para nuestra historia. Y María Digna es una mujer luchadora. Mi nacimiento es en la ciudad de Apastepeque, del departamento de San Vicente, en el año de 1958, un 20 de septiembre. Dios dijo que esta mujer viniera al mundo porque es una mujer que venía dispuesta a luchar y a trabajar por los ideales de una familia desposeída, desposeída de los bienes materiales que muchas veces son limitados para todos y cada uno de los seres humanos. Esa es la María Digna, Jaime Espérez Pérez de Ticas. Muchas gracias, licenciada. Ahora sí vamos a pasar a la fase de entrevista. Gracias por su presentación. Es la clave número 3. El licenciado Nelson nos entregará. Usted puede abrirla, ¿verdad? Ábrala sin ningún problema. Y puede leer sus preguntas para usted, en tanto él nos está entregando la clave. Y cuando usted esté lista, me dice, podemos comenzar. Gracias. 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 Bueno, la primera pregunta, que es la pregunta general de este cuestionario, se refiere a cuál es su corriente de pensamiento jurídico, es decir, a cuál se adhiere y por qué razón. De acuerdo a las teorías conocidas en las aulas de la universidad, todos los que definimos la carrera de las ciencias jurídicas, nuestros catedráticos, nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros mentores, nos hablan de las dos corrientes principales, a mi juicio, que son el positivismo y el yusnaturalismo. Son corrientes que, si bien es cierto, nacen hace muchos siglos, pero sin embargo son corrientes que están presentes en nuestro medio y no podemos desligarnos de ellas. En ningún momento un buen profesional del derecho va a omitir esas corrientes de pensamiento. ¿Por qué razón? En primer lugar, el yusnaturalismo nos enseña, o se aprende en esa teoría, que el ser humano es creado por un ser superior y que ese ser superior le enseña o le indica el camino a seguir. Es decir, lo voy a hablar a cómo esta servidora interpreta esas teorías, le enseña el camino a seguir. El ser humano es un ser pensante por naturaleza, es un ser pensante y por ser un ser pensante tiene la posibilidad y la habilidad de decidir cuál es el camino a escoger. Entonces, todos estamos llamados a ello. ¿Quién definimos ser nosotros? ¿Qué queremos hacer? ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué queremos? ¿Con qué? ¿Cómo? Y vamos a apoyar a nuestra sociedad. Luego viene la corriente del positivismo. El positivismo, pues de donde entramos con nuestras leyes creadas por el hombre, comenzamos por nuestra carta magna, que es la que básicamente nos da, nos da la orientación, nos da la base para que nazcan las demás leyes secundarias que van a administrar a una sociedad. Vemos en nuestro medio, también nuestras corrientes modernas, ¿verdad? Modernas porque el ser humano es un ser pensante y por lo tanto debe ser un ser que evoluciona y por ser un ser parte de una sociedad, debe procurar que esa sociedad también evolucione a la parte de su pensamiento que va a poder aplicar. Entonces, mi pensamiento es pluralista. ¿Por qué es pluralista? Porque no podemos descartar ninguna de las teorías que traemos como base, como personas humanas que nos hemos formado académicamente. Pero no podemos dejar de lado también las enseñanzas que traemos como base de nuestras familias, de nuestros padres, nuestros abuelos, de mi padrino, de mi madrina, de mi vecino. No las podemos dejar de lado. Entonces, yo pienso, pues, que debemos aplicar en primer lugar nuestra constitución, que es nuestra carta magna, luego las leyes secundarias, saberlas, aprenderlas a interpretar conforme a un criterio, conforme a un pensamiento crítico. Si nosotros tenemos un pensamiento crítico, vamos a poder tener la habilidad de ver nuestra realidad, no desde un punto fijo y restringido. Si no, vamos a poder tener la habilidad de diferentes ángulos. Y es por eso que es importantísimo que dentro de la Honorable Corte Suprema de Justicia, sus elementos estén totalmente convencidos de esa necesidad de aplicar la justicia para todos. Y en igualdad de condiciones. Bien. Entiendo entonces que es pluralista. Pluralista. Bueno. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta de su cuestionario. Licenciada, muchas gracias. Vea, para ser honesta. Cuando yo la leí, definitivamente los organismos que se crean con una finalidad específica. En algunos momentos cuando nosotros, las personas que conocemos el día a día de nuestras sociedades, sabemos que a veces los organismos internacionales o los organismos específicos se quedan cortos en la forma como miran los fenómenos. Y en este caso, el fenómenos de esa comunidad. Esta comunidad realmente, para mí, tiene diversidades de razones por las cuales existe. Desde el momento en que nosotros, como seres humanos, tenemos esa voluntad intrínseca que traemos, tenemos el libre albedrío de quién queremos ser. Entonces, dentro de esta comunidad hay muchas personas y a lo mejor lo que sucede en sus mentes es una confusión. Y es ahí como también las instituciones que se crean para fines específicos, también no permiten o no ayudan o no apoyan para que estas personas, este sector de la sociedad pueda tener como una ampliación en cuanto a su… ¿Por qué es que decide agruparse en esa sociedad? Entonces, para mí, lo que quizás habría que profundizar mucho más, ¿verdad? Yo no podría como expresar de que sí, la institución de derechos humanos tiene la total razón, ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo mira este grupo. La verdad que para mí puede haber una confusión en cómo ellos, en por qué ellos definen asociarse en ese grupo, pero sí hay que prestarles la atención debida. Hay que hacer un análisis mucho más profundo de esa comunidad y darles el apoyo porque sociedad somos todos, todos necesitamos un apoyo. Ese sería mi planteamiento respecto a la pregunta dos, doctora. Bueno, aptitudes y valores éticos, ¿cómo deberían aplicarse disposiciones legales que contienen remisiones o referencias a valores morales, buenas costumbres, decencia y otros términos similares? Desde su punto de vista, ¿cómo deberían de aplicarse esas disposiciones? Desde el momento en que una norma se crea para que sea conocida por el conglomerado y para que sea aplicable, el que una norma tenga todos esos, de hecho una norma debe estar revestida de todos esos principios y valores, porque es necesario que el funcionario que aplica la justicia en nuestro El Salvador debe estar revestido de todos esos principios y valores, y conocer y conocer y conocer y conocer y saber y estar muy claro qué significa cada uno de lo que son esos principios y costumbres que trae, que tiene invívida una norma que es de aplicación general, ¿verdad? Entonces, pues de verdad que si la trae la norma viene revestida y fue creada por personas estudiosas y personas que conocen y que saben aplicar en primer lugar para sí mismo, los que son los principios y que son esos valores y principios que son los que nos ayudan a una convivencia armónica dentro de la sociedad, entonces es de aplicarla y de hacerla cumplir para todos por iguales. Apreciación sobre el órgano judicial ¿Qué propuestas de solución aportaría para evitar que las partes procesales se aprovechen de los sistemas de distribución de casos para elegir a los jueces o juezas de su preferencia para ciertos procesos? A mi criterio, por lo que se vive cotidianamente el órgano judicial necesita un estudio y un análisis al interior en términos generales en términos generales nuestro país no escapa de esas sociedades o de esos grupos sociales que buscan un resultado pero no un resultado por esfuerzo por análisis profundo de su caso concreto sino utilicen como lo más fácil lo que muchas veces es más fácil para alguna persona que se desvía de lo que son los principios y valores porque esos van a estar presentes siempre en todo lugar en todo momento y sobre todo cuando está ejerciendo la función de juez la función de magistrado que es tan importante y tan relevante porque está representando a un país entero a una comunidad entera cuando cuando da un resultado o da una sentencia entonces es de dar seguimiento a ese sector o a ese grupo de personas que buscan el obtener los recursos que le va a pagar su su patrocinado de manera fácil y no y no así con un análisis técnico y profundo de su caso concreto entonces es de darle seguimiento para mí al órgano judicial no solo en la parte en ese en ese digamos en esa debilidad que presenta porque la conocemos todos la conocemos presenta una serie de debilidades que hay que revisarlas y hay que prestarles atención y darle seguimiento muchas veces eso es lo que falla exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales ¿cuáles son las tensiones que existen entre el poder judicial y el poder legislativo en un modelo de control de constitucionalidad? perdone doctora este hubo un momento que me me desubiqué no no presté mucha atención a toda la la redacción de la pregunta ¿de cuál? ¿de la número 4? de la que me acaba de decir sí así o sea acá se refiere eh a que usted nos dé su su opinión sobre si conoce cuáles son las tensiones que pueden existir entre el poder judicial y el legislativo en un modelo de control de constitucionalidad constitucionalidad bueno eh y y creería que si es que usted considera que hay tensiones ¿verdad? fíjese porque la pregunta está en sentido digamos afirmativo sí pero si usted tiene otra opinión entonces eso es lo que nosotros vamos a lo que sucede a evaluar lo que sucede doctora es que y honorable pleno perdón es que sucede que muchas veces el bueno si tenemos claro cómo vamos a usar el poder el poder el ser humano lo puede usar para transformar para transformar una sociedad o lo puede utilizar para desequilibrarse como lo que hemos estado viendo recientemente pero en específico a mi juicio lo que debe de existir es armonía entre los tres órganos del estado y en este caso entre el órgano judicial y el órgano legislativo puesto que nuestra carta magna ya nos da claramente las competencias para cada uno de los órganos y si los que están dirigiendo los órganos principales o los órganos fundamentales del estado conocen cada uno sus competencias y su hasta donde es posible que ellos se se involucren entonces podemos lograr armonía entre todos los órganos del estado los tres órganos del estado cada quien en lo suyo y digamos diferencias siempre pueden existir porque el poder es eso en una sociedad donde aunque están definidos los tres poderes siempre es dirigido por personas y las personas por naturaleza el poder no lo quiere o sea a veces le están haciendo ver mira tú te estás te estás por un una estás metiéndote donde no te corresponde pero entonces yo quiero como tener que hay algún interés y muchas veces eso es lo que lleva a entrar en esas pero eso va a existir porque son personas las que dirigen los tres órganos del estado con relación a la vinculación política partidaria ha realizado actividades de campaña político partidaria a favor de un candidato o candidata en un proceso electoral no no lo he realizado bueno con esto estaríamos terminando lo que es el cuestionario vamos a a dar la palabra a los compañeros la licenciada María Petrona Chávez Soto si licenciada tenga muy buenos días buenos días quisiera que definiera como la autonomía procesal del tribunal constitucional en cuanto a su origen y alcance la autonomía bueno para mí la autonomía procesal está la vemos reflejada verdad en en las sentencias que al final pues se emiten verdad por parte de de nuestra sala constitucional de y de las demás salas obviamente es cuando estudian y analizan los casos sometidos a su competencia pero entonces la autonomía o sea yo la la puedo definir como si si yo hago un análisis profundo de un caso concreto naturalmente que voy a voy a no voy a atender digamos a intereses de fuera verdad y voy a voy a a ver el caso a la luz de de lo que se me presenta del caso específico las pruebas que debo de analizar de manera técnica y objetiva y a la luz de las leyes de nuestra constitución entonces esa autonomía siempre va a estar reflejada en una sentencia en la sentencia que va a beneficiar y va a perjudicar a una de las partes no puede existir una sentencia que que sea injusta porque esa autonomía debe estar reflejada en una sentencia pegada a la constitución y a las leyes la licenciada gloria elizabeth álvarez álvarez licenciada no me quedó muy claro su respuesta en cuanto al criterio 3 de la apreciación sobre el órgano judicial quiero que me amplíe usted dijo de que daría seguimiento haría un estudio y un análisis en cuanto para evitar que las partes procesales en cuanto a la distribución de los procesos en los juzgados ellos eligen que juzgado para que vean ciertos procesos que ellos tienen interés entonces que mecanismo o que propuesta de solución usted daría a eso en la pregunta 3 fíjese que como nosotros en cualquier lugar que estemos independientemente del puesto que ocupemos nosotros debemos siempre de o sea quizás en primer lugar yo tendría que conocer si esa esa acción o esa competencia o esa función de distribuir las demandas eso está regulado ¿verdad? si eso está regulado entonces hacer el análisis respectivo a modo que lograr identificar el interés el interés de un de un litigante el interés que él tiene ¿por qué me lo debe recibir el juzgado décimo primero de paz y no el décimo primero y no el décimo de paz ¿verdad? entonces eso es algo así como lograr identificar el interés de esa persona pero ¿cómo lo hacemos si previo a ese interés que la persona pueda presentar él ya presentó y ya buscó entonces ¿de dónde sale la información? ¿quién le da la información? entonces es importante como digo poner filtros si bien es cierto donde yo me he desarrollado por casi 33 años que el el órgano ejecutivo específicamente el Ministerio de Hacienda es diametralmente distinto distinto en el en el sentido de de que esas partes por ejemplo nosotros nos cuidamos mucho de que la de que alguien sepa quién es el que tiene el caso X si a mi área me llevan cinco casos entonces comienzan las llamadas y lo voy a quizás a exponer porque a nosotros los humanos más ejemplificando es que en lo personal a mí se me como que me ayuda mejor entonces si a mí me manda mi superior jerárquico cinco casos y alguien está interesado en un caso en el caso A entonces comienza la llamada ¿verdad? a la asistencia quien sea ya alguien dijo lo tiene el área X entonces este la pregunta ¿verdad? del técnico licenciada preguntan por el caso A dígale que está en proceso la respuesta entonces quizás habría que estudiar profundamente cada una de esas partes como digo débiles que tienen todas las organizaciones de del sector público todas llámese órgano judicial órgano legislativo órgano ejecutivo entonces es filtrar como poner filtros poner filtros pero es difícil llegar al pensamiento de la persona que está buscando un interés particular es difícil pero no imposible muy bien ¿alguien más? bueno con esto estaríamos cerrando esta fase licenciada y este quedaríamos pues usted atenta a la notificación que pudiera resultar para la continuación de este proceso muchísimas gracias y pase un excelente día bendiciones bueno no sé si me regalan solo un segundo un segundo extra yo quiero decir que quiero enviar un saludo muy especial a las mujeres dignas que representan a la sociedad en este en este lugar que estamos en esta aula a esas mujeres luchadoras esas mujeres que han sabido estar en un lugar como el que está el que está la licenciada cada una de ustedes mujeres salvadoreñas y yo también mujer salvadoreña que somos mujeres luchadoras y y que no nos cansamos aunque nos digan que no nosotros vamos a estar siempre ahí empujando porque por transformar nuestra sociedad por transformar nuestro país y por ser artífice de una paz verdadera muchas gracias buenos días feliz día internacional de la mujer para todas gracias 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 a gracias a a a a a Gracias por ver el video.